Hola mis amigos, aquí quien habla es su amigo Wendel. Hoy estaremos hablando de un tema relacionado a la postura de tocar, de tocar el clarinete siendo más específico. Bueno, cuando nosotros vamos a tocar clarinete, se recomienda, como sabemos que el instrumento es un instrumento de viento, y necesita aire para soplar, entonces nosotros, es recomendable que nosotros mantenemos una postura alineada. Y, bueno, ¿cómo yo pienso eso? Me gusta pensar y siempre mantener la visión hacia el frente, hacia el horizonte. Porque cuando yo pienso en el horizonte, mi cabeza está, como puedes decir, está alineada al horizonte, y cuando mi cabeza está alineada en la posición correcta, todo mi cuerpo va a estar bien, o sea, va a estar en una postura adecuada, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, cuando tú alineas la cabeza, o sea, con la mirada hacia frente, todo su cuerpo va a estar alineado, ¿sí? Entonces, no precisa pensar, no, que esta postura tiene que estar recta, no es que la postura tiene que estar recta, porque la columna tiene un aspecto que no es recto, ¿sí? O sea, ya tiene una coma, una curvita, así, y todo, tenemos que respetar esa curva. Y cuando nosotros mantenemos nuestra cabeza hacia frente, hacia el horizonte, juntamente con nuestra mirada, todo nuestro demás cuerpo va a estar bien alineado, ¿sí? Y entonces, si es recomendable también, cuando estás tocando, ¿sí? O cuando estás estudiando, venir un poco más para la punta de la silla, ¿sí? No queda tan, así, como, como tan, no sé, como relajado, ¿sí? Como si estuviera haciendo otra cosa. Siempre, bueno, venir un poco más para la punta de la silla, y mantener, como digo, esa visión hacia el horizonte. Y lembrar también que el clarinete es que tiene que venir hacia, hacia usted. O sea, no tú hacia el clarinete. Porque cuando tú haces ese movimiento hacia el clarinete, tu columna no va a estar bien, ¿sí? Entonces, lleva el instrumento hacia usted, ¿sí? Que cuando tú llevas hacia usted, entonces, es bien natural, ¿sí? Y bueno, eso, tanto si tú estás estudiando, o si estás en la orquesta, allí en la banda, tente poner un poco el latril, así como que tú puedas, no puedes te quedar tan, así, con la cabeza y la columna, así, porque tú vas a hacer problemas en la columna, ¿sí? A hacer problemas en la columna, y también no vas a mirar lo que el maestro está haciendo. Entonces, deja un poquito, un poquito más alto, para que te pueda ver bien, bien cómodo, hacia las notas, y que puedas estar bien alineado a tu postura. Y ve también el maestro que está allí en la frente, ¿vale? Y bueno, otra cosa también, lo mismo vale para, si usted está, como se dice, está parado, ¿sí? O sea, está en pie, lo mismo vale también, la cabeza tiene que estar con la mirada hacia el horizonte, hacia el frente, ¿sí? Y lembrando también de ajustar tus piernas, para que tus piernas estén iguales aquí con sus hombros. Y intenta un poco dejarle un poco alineado con sus hombros, para que tú puedas quedar en una postura cómoda, ¿sí? Y lembrando de mantener la visión hacia el frente, y llevar el instrumento hacia usted. Bueno, es bien sencillo, pero es algo muy importante, y tenemos que llevar en cuenta eso, porque eso es algo muy importante, porque eso va a influenciar su sonido, como tú proyectas tu sonido y todo eso, porque si tu cuerpo está bien cómodo, ¿sí? Entonces, todo va a fluir más fácil, ¿sí? Y también va a ser bueno para su salud, ¿sí? Entonces, bueno, es algo bien sencillo, es un tema muy sencillo, pero es bueno siempre tener en cuenta estas, estas, como puedes decir, estas informaciones, ¿sí? Entonces, bueno, que Dios siga bendiciendo a todos, y muchas gracias. ¡Gracias!